Sí, bueno, pasamos de tema. Hablamos de finanzas nacionales ahora y es que, como bien dice el dicho, después de un gustazo, un trancaso. Y es que después de las fiestas de fin de año, generalmente para las personas de nuestro país, la cuesta de enero es un poco difícil de sobrellevar. Para muchas personas hay muchísimos gastos también y problemas para poder llevar a cabo las cuotas que se cobran en este mes. Entonces, para hablar sobre este tema, sobre finanzas personales y gastos, tendremos a la economista de la Universidad Nacional, Roxana Morales, que nos dará unos importantes consejos para llevar más fácilmente esta cuesta. Pero antes, queremos presentarles un video que preparó el equipo de producción. Le preguntamos a las personas en la calle cómo hacen para superar la cuesta de enero y cuáles son las principales dificultades. Y esto fue lo que nos contestaron. En mi caso, yo soy docente, tengo lo que son parte de ahorros programados y tratar de ser racional en lo que es los gastos en estas épocas, ¿verdad? Ya que se va poniendo un poquillo más difícil y casi que todo el tiempo empieza a incrementar los precios de las cosas. Lo que hay que hacer es prevenir de antes, ¿verdad? Porque con el asunto del toque del IVA, todo es un poquitico más. No es que no sea la ocasión, un poquitico más, un poquitico más, un poquitico más la luz. Ahora viene la construcción, ahora viene el agua, vienen los buses, ¿verdad? Entonces hay que priorizar qué cosas sí y qué cosas no, ¿verdad? Entonces yo creo que es una cuesta dura para todos los josaricenses asalariados. Porque cada vez ese salario es un poquitico menos, un poquitico menos, un poquitico menos. La clase media es menos, menos, menos media. Y la clase pobre es un poco más pobre, ¿verdad? Bueno, para enfrentar la cuesta de enero, realmente me planifique en diciembre. Guardé una parte del aguinaldo porque sabía que estoy sin trabajo. Entonces necesitaba guardar del aguinaldo una porción para poder liquidar las deudas, principalmente que es lo que tengo y el alquiler de mi casa. Entonces, básicamente fue una obra en diciembre y ahorita pues planificar un poco qué voy a hacer, buscar trabajo y opciones adicionales extra, Uber o cosas así, que estoy por ahí valorando también. Lo que hago es planificarlo con tiempo. Entonces, usualmente guardo dinero de lo que me quede, lo del aguinaldo, para poder hacer frente a los gastos que vienen en enero. De esta manera no me veo como en carreras o aprietas. Yo trabajo mucho por servicios profesionales, soy vendedora de autos. Entonces, como yo sé que el mes de diciembre es un mes difícil para la venta de autos, ¿verdad? El mercado ahí se para un poquito. Entonces, yo ahorro durante el año y lo que hago es que en enero no tengo la cuesta. Trato de tener siempre los gastos como previstos. Ya hay trabajar porque ya hay, solo así uno puede salir adelante y tener sus cosas en esta vida. Yo ahorro un poquito del salario, no lo gasto todo en Navidad, ni Año Nuevo, entonces con eso me sirve para enero y para febrero y marzo y todavía. Bueno, había guardado un poquito de plata en diciembre. Esa fue la ventaja, porque hasta la municipalidad hubo que pagar. Terrible. Es impresionante ese trabajo que hace el equipo de producción de esta semana en el 15. se retrata perfectamente una realidad costarricense. Desempleo, personas que están ahorrando para poder enfrentar el año 2020, pero también un ambiente sobre todo muy poco optimista en torno a la realidad de nuestra economía. Muy contentos de tener casualmente el día de hoy a doña Roxana, investigadora, líder en un observatorio de la Universidad Nacional que viene trascendiendo mucho en torno a temas de economía nacional y que es una voz autorizada para esta semana en el 15 y que para nuestra cuesta de enero es fundamental. Así que feliz año, gracias por madrugar con nosotros y por supuesto por hacer este análisis que tratamos hoy de presentarles. Muy buenos días a ustedes, muchas gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan en sus casas, ¿verdad? Yo creo que es un tema muy importante en este momento en que la economía, y no solo en este momento, ¿verdad? Ya llevamos un poco más de un año en mucha incertidumbre con la reforma fiscal, ¿con qué iba a pasar con los ingresos de las personas y con los gastos principalmente? ¿Qué tanto iba a aumentar su gasto? Y bueno, yo creo que este es un momento importante, estamos iniciando el año como para tomar medidas y que el próximo año no nos agarre una cuesta de enero. Entre Valeria y yo nos vamos a repartir la solicitud de consejos. Yo le pido a usted el primer consejo que debería tener cualquier costalicense para enfrentar esta cuesta de enero. Claro, claro. Dígame, ¿cuál es el primer consejo que podríamos tener? Bueno, yo creo que antes de entrar en los consejos, me parece muy interesante las entrevistas que se realizaron ahorita porque las personas, prácticamente todas las que se entrevistaron, manifiestan... Nos comimos el primer consejo, ya está puesto en pantalla. Sí, manifiestan que están ahorrando, ¿verdad? Y es muy importante, principalmente porque no debería existir una cuesta de enero. Pero para aquellas personas que tienen alguna cuesta de enero, bueno, tratemos de que no haya una cuesta de enero. Entonces, ¿cuál es el primer consejo? Bueno, primero, si usted no tiene la costumbre de planificar sus ingresos y sus gastos, empiece a hacerlo. Es muy importante que las personas sepan cuáles los ingresos que tienen, más aún aquellas personas que no tienen ingresos fijos. Hay muchas personas que tienen ingresos que son variables, ¿verdad? Que trabajan en actividades propias y que no tienen idea de cuánto es lo que realmente les está ingresando. Bueno, planifiquen... ¿Todos los entrevistados estaban en esa condición? Verdad, no son asalariados. Cuando somos asalariados, es más fácil que uno dice, bueno, sí, cada fin de mes, cada quincena tengo este dinero y es más fácil repartirlo. Pero cuando no es así, bueno, tratemos de ir anotando todos esos ingresos y todos los gastos de manera que a fin de mes no haya un sobregiro. Es decir, tengamos siempre un superávit y ojalá ese superávit tratar de ir ahorrándolo, ¿verdad?, mes a mes. Doña Roxana, una consulta. Dentro de estos consejos, ¿qué considera usted que juega el papel de los llamados gastos hormiga? Digamos, esos gastos que uno va haciendo casi que de forma impulsiva y en una ciudadanía en donde casi no tenemos educación financiera. ¿Qué pasa esto en la cuesta de enero? Íntimamente relacionado con el consejo número dos, casualmente. Sí, precisamente, ¿verdad?, porque el problema que tenemos, y no solo en Costa Rica, es a nivel mundial el alto endeudamiento que está teniendo la gente, ¿verdad?, y esto ha venido a impactar a las economías, ya nosotros desde el observatorio y muchas instituciones lo han venido señalando, donde hay un alto nivel de endeudamiento donde los hogares cada vez tienen que dedicar una mayor parte de su ingreso a pagar las deudas que tienen de periodos anteriores. ¿Y cuál es el problema? Que no son deudas productivas, no son deudas que yo obtuve para generar una actividad productiva, sino más bien son deudas de consumo, donde muchas veces esos artículos que compramos ya no sirven. Hoy no los estamos ni siquiera utilizando y aún así estamos pagando deudas, ¿verdad? Ok, consejo número uno, tenemos que tener de algún modo una planificación muy importante en torno a la administración de nuestro salario. Dos, no hagamos gastos innecesarios. Así es, ¿verdad? Yo creo que tenemos que pensar dos veces. Yo le digo a unas compañeras, bueno, voy a ver un artículo, voy a ver algo que yo quiero comprar y tengo que pensar, ¿qué pasaría si no compro ese artículo? ¿Lo necesito realmente o no lo necesito? ¿Verdad? Muchas veces gastamos ese dinero y no estamos ocupando el artículo y no tiene un efecto trascendente en mi vida ni en el bienestar económico o familiar, ¿verdad? Cuando yo lo adquiero. Entonces, primero pensar qué pasaría si no lo compro. Y ahí es donde empiezo a ahorrar, ¿verdad? Es decir, a no tener esos gastos hormiga y ese poquito dinero, ¿verdad? Que yo, que sería ese segundo consejo, ese poquito dinero que yo me estoy ahorrando, tratar de utilizarlo para amortizar las deudas que ya tengo, que es muy importante, y si voy a amortizar deudas, trate de hacer aquellas que tienen las tasas de interés más altas y los plazos más cortos, ¿verdad? Porque las cuotas son más altas. Como diría mi abuelo, tú, muy bien. Tercer consejo. Tercer consejo, bueno, si tiene deudas, haga un listado de estas. Ya se han venido anunciando bastantes planes de, digamos, para readecuar las deudas o refinanciar las deudas. Refundarlas, sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es importante? Si yo tengo muchas deudas, más aún aquellas personas que tienen deudas en tarjetas de crédito, que tienen tasas de interés súper elevadas, traten de adquirir un crédito, ¿verdad?, de mucho más bajo costo, que le permita reducir la cuota que paga mensualmente. Ahora, cuidado con esos bancos que le ofrecen unir todas sus cuentas, porque de repente puede entrar en un mecanismo también de, como se dice usualmente en la calle, de que le quieran castigar y que en un momento determinado uno no pueda con las tasas de interés. Cuarto consejo. Cuarto consejo sería, que viene relacionado con el consumismo, ¿verdad?, que tiene que ver, postergue cualquier compra que va a realizar y que no sea estrictamente necesaria hasta que salde la mayoría de sus deudas. Obviamente no voy a saldar las deudas de mi vehículo de vivienda porque son deudas de más largo plazo, ¿verdad? Si ya no tengo deudas de corto plazo, pues sí me puedo dar algún gustito, ¿verdad?, pero siempre pensando en qué pasa si no lo compro, ¿verdad?, para que no tengamos ese efecto de gastos hormiga o de sobreendeudamiento en cosas innecesarias. Otra vez, cuatro consejos llevamos muy importantes. Uno, que tiene que ver en torno a la planificación de lo que yo tengo. El otro, con los gastos innecesarios. El tercero, de refundir esas cuentas. Y el cuarto, por supuesto, que está íntimamente relacionado a ese consumo innecesario que hacemos. Exactamente. Cinco. Cinco, antes de comprar algo, y que es un consejo no solo para la cuesta de enero, ¿verdad?, como mencionaba, es para llevar finanzas sanas durante todo el año. Nosotros tenemos que aprender a comparar precios. Cuando vamos a comprar un artículo, hay variación en precios que ya el MAKE, incluso en sus estudios, lo realiza, ¿verdad? Hasta un atún tiene diferencia de hasta 200, 300 colores. Bueno, empecemos a comparar precios para generar ahorros. Y más aún cuando son artículos grandes, ¿verdad?, electrodomésticos, ¿verdad? Podemos obtener un descuento, un beneficio, si nosotros lo compramos en X o Y lugar. Y además calidad. Muchas veces nos dejamos llevar por un bajo precio, por un bajo costo, pero resulta que es un artículo que en dos meses ya no me sirve y no tenía ni garantía. Entonces, también comparemos precios y comparemos calidad, de manera que lo que compremos nos vaya a resultar útil en nuestro hogar. Y vamos por el sexto. El sexto sería, por lo general, siempre se recomienda tratar de ahorrar un 10% de su ingreso. Es muy difícil, ¿verdad? Para algunas familias ni siquiera les alcanza para el día a día y es muy difícil ese 10%. Una forma muy útil de hacerlo es utilizar el ahorro programado. Cuando usted tiene ahorro programado, usted le dice a la entidad financiera o la misma donde a usted le depositan su salario, ¿verdad? En el caso que seamos asalariados o en el caso de que nos realicen los pagos en X cuenta, pedirle a la entidad financiera, bueno, de esta, rebájeme 200 mil colones por mes, rebájeme 50 mil o hasta 10 mil colones por mes de la cuenta. Yo nunca veo ese dinero, porque recuerden que el dinero en las manos pica, yo nunca lo veo y no lo voy a gastar. Y cuando yo veo, tengo un buen ahorro en la cuenta y esto me permitiría hacer frente a las necesidades o las emergencias y no tener que pasar una tarjeta de crédito para esa emergencia. Si yo tengo un poquito de dinero rojo, puedo hacer efectivo ese gasto. El 7, que también ahora es muy útil utilizar las redes sociales, vender los artículos que ya no uso. A veces tenemos en la casa un montón de aparatos que no estamos utilizando y que podríamos sacar beneficios, es decir, obtener un poquito de dinero extra vendiéndolo a través de estos medios y que me genera un ingreso adicional, principalmente en estos días. Y el último sería, que también esto va a depender de qué tipo de hogar, ¿verdad? A veces tenemos un hogar que tiene gastos anuales, ¿verdad? Si tiene casa propia tiene que pagar impuestos anuales o semestrales, dependiendo cómo desea pagarlos. Es más, se recomienda a veces pagarlo anual porque las entidades le reconocen a uno o le hacen un descuento hasta de un 5%. Si usted paga anual los impuestos, paga un 5% menos. Si paga las cuotas del colegio anual, paga un 5% menos. Esto está íntimamente relacionado con este otro consejo que usted daba sobre hacer un ahorro programado. Y honestamente es una de las cosas que yo hago durante todo el año, hago un ahorro programado para pagar, por ejemplo, el marchamo a fin de año, ¿verdad? Pero igual podría utilizarse para este otro tipo de, digamos, de gastos que se tienen anualizados y que podríamos de algún modo ahorrar esos porcentajes que al final terminan siendo de algún modo la oferta en la cuesta de enero que se ofrece. Sí, efectivamente. Nosotros podemos hacer una lista. Pagos de pólizas de vehículos, de póliza de la casa, el pago incluso de la matrícula del colegio, que a veces se nos hace un gasto extra. Y los gastos de enero, ¿verdad? Que son útiles escolares para las personas que no tienen un salario escolar. Pueden hacer una programación. Bueno, yo sumo todo esto por mes, yo tengo que ahorrar 60 mil colones. Y entonces lo programo y prácticamente el aguinaldo me va a quedar libre y voy a enfrentar un diciembre tranquilo, un enero tranquilo y no va a existir una cuesta de enero. Vale, le trae una lista de preguntas de la cuesta de enero, déjeme decirle. No, iba a empezar, bueno, con un apunte que me gusta mucho. Los ocho consejos, porque el octavo se relaciona mucho con el primero, es como un ciclo, porque precisamente deberíamos tomar la cuesta de enero como una oportunidad para planificar presupuestariamente todo el año, precisamente como lo hizo usted, para que cuando en diciembre del 2020 venga el Marchamo, ya tengamos el Marchamo y no sea como lo mismo de todos los años que la gente lo arrastra, ¿verdad? A mí me gustaría consultarle un tema. Uy, sí, perdón, vale, perdón, porque la gente usualmente a veces utiliza tasas cero para pagar ese tipo de cosas. Entonces, hubo un meme que estuvo circulando a fin de año que decía, ay, ya terminé de pagar el Marchamo y le toca pagarlo otra vez. ¡Auch! ¿Verdad? Sí, es cierto. Muy bien ese análisis que haces. Perdón, dale. Sí, yo le quería consultar un tema, doña Roxana. ¿Cuál es el riesgo que pueden enfrentar las personas que, bueno, en enero necesitan dinero y acuden a casas de empeño o estos lugares donde prestan dinero fácil? ¿Esto qué puede significar a largo plazo? Sí, es una lástima, ¿verdad? Que muchas personas compran incluso un regalo para algún familiar y en enero vayan a tomar el regalo y lo van a empeñar para poder por lo menos comprar el alimento, ¿verdad? Yo creo que esto no debería pasar nosotros y que eso es un problema serio que tienen muchas familias, despilfarrar en diciembre, ¿verdad? A veces por quedar bien con la familia, un regalote, pero bueno, llega enero y no tengo ni siquiera para comprar un poco de arroz. Entonces, es importante que las personas aprendan a hacer conciencia y no despilfarrar ese dinero para no tener que acudir a casas de empeño. Pues hay casos en que habrá que hacerlo, ¿verdad? Porque hay personas que se quedan desempleadas. Diciembre es un mes muy movido y a veces en enero ya recortan algunas plazas y bueno, las personas quedan desempleadas. Bueno, sabiendo que esto pasa, tratemos de ahorrar para enfrentar ese desempleo que podría generarse en los primeros meses, ¿verdad? Y a veces no queda otra, ¿verdad? Que recurrir a casas de empeño para poder generar un ingreso. Pero si es un bien que usted no va a necesitar, traté de venderlo también. Yo creo que tiene un mayor beneficio si lo vende. Ahora hay muchos mecanismos para vender a través de internet y bueno, podría generarle un ingreso adicional. Y tener cuidado porque en realidad si yo empeño un artículo, sepa que va a tener que pagar un interés alto. Bueno, muy agradecido Roxana siempre por tenerla en esta semana en el 15 y sobre todo por ocho consejos que de verdad merece la pena que la población costarricense le tenga atención y que gracias a la producción casualmente de esta semana en el 15 pudimos apreciar minuto a minuto mientras doña Roxana lo comentaba. Así que el hashtag de hoy con doña Roxana es tenga cuidado con esa plata que de algún modo le queda en el bolsillo porque el dinero pica.